El Belén es sin duda uno de esos símbolos que nos recuerdan que ha llegado la Navidad. Da igual que se monte en casa, en el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón como es el caso de este, o en un gran centro comercial, un Belén es una pequeña obra de arte efímera que como norma general cuenta con un nacimiento, los reyes magos a lomos de sus camellos y cuantos detalles extra queramos añadir al conjunto. En la provincia hay grandes ejemplos de Belénes navideños y los centros sanitarios no son una excepción a la regla. Hoy Comentamos TV ha acudido a l'Hospital de La Plana de Vila Real para poder admirar un Belén único en el mundo. El papel de estraza y los materiales de reciclaje son los elementos que ha usado su autora, una enfermera del propio Hospital La Plana, para dar forma a esta original pieza navideña. Pues normalmente siempre son materiales reciclados, todos los años lo hago con papel, con cartón y son cosas recicladas. El año pasado era de tela gallinera, o sea, de tela metálica. Y después en octubre, a finales de octubre, cuando se comienza, pero una vez que se comienza, ya me dedico a eso, ya no me es vispera eso, o sea, que ya ratéis, porque trabajan y tal, se va alternan un poquete. ¿Qué tal de la tradición? Bueno, yo creo que todos nos ven de familiar, ¿no? De la familia, de que portemos un chiquediense y recordemos eso y es bueno hacerlo, porque en Nadal son fechas muy familiares, por decir así, y muy tristes, son alegres y tristes a la vez. La obra ya está inaugurada y se puede ver en el vestíbulo del Centro de Salud de Villarreal. No son pocos los pacientes y acompañantes que ya se han maravillado ante este Belén, que cambia todos los años y que, por tanto, es una pieza única y expuesta durante muy poco tiempo al público. La gente está contenta. Yo creo que es lo que más me motive, de ver a los malales que pasan estos días así, que no están en la familia, y de ver, cuando miran las nuevas monas, yo digo, mira, mientras miran eso, pues están felices, yo qué sé, recuerden todo lo que importa el Nadal y si no. Aunque, evidentemente, no es deseo de nadie pasar estas fechas en un hospital, si se produce ese inconveniente, estamos seguros de que este Belén servirá para que, al menos, podamos disfrutar durante unos días de una pequeña obra de arte que nos demuestra que en muchas ocasiones se puede hacer más con menos.